¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, beso en su nalga derecha, chau chau ¡Tibole Confis! ¡Ya chequee! Pues bueno Confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Chavid Y el día de hoy señores, estamos ya sabiendo que es en lo que es el juego Maldición, es la maldita maldición del juego de Fortnite Que la verdad, yo sé, yo lo sé, a mí no me gusta No me gusta porque la verdad, ni siquiera le dedico mucho tiempo Como para poder sobrevivir más de dos minutos ¡VIVO! No lo puedo creer, pero bueno, en fin Lo importante señores, es que estamos aquí Que ustedes también, hay varios suscriptores que les gusta mucho Fortnite también Y pues bueno, creo que disfrutan mucho el estarme viendo morir a cada rato Entonces, pues bueno, es lo que vamos a hacer el día de hoy Morir a cada rato señores Así de que, pues bueno señores, vamos a echar lo que es una partidita A ver que tal nos va, si podemos agarrar un carrito de golf Pues que mucho mejor señores Que mucho mejor que poder agarrar un carrito de golf Y poder andar paseando por todo el mapa de Fortnite Así de que, vámonos con esta nueva partida chicos Y deseenme toda la suerte del mundo ¡Vámonos! ¡Pum! Pues bueno confies, ya estamos dentro de lo que es la nueva partida señores Ya estamos dentro de lo que es esta partida Y pues la verdad es que no sé ni dónde chingados voy a caer Creo que ya pasé por el automatoide Yo creo que vamos a tener que caer ahí en señorío de la sal Bueno, tengo que caer aquí wey justamente señorío de la sal Porque la verdad es que no hay yo dónde Y bueno, es que tengo que, o sea, deben de entender Deben de entender chicos Que debo de caer en una zona donde pueda sobrevivir más tiempo wey ¡No mames! O sea, por favor, por piedad, entiéndanme Vale, vamos a caer en esta casa de aquí Creo que en esta casa hay un cofre, sí, claro Todavía me acuerdo Me acuerdo de esos mozos tiempos wey Donde, pues bueno, solía jugar wey Aprenderme dónde estaban los malos ¿Cómo se llama wey? Los cofres Para ir rápidamente por uno de ellos Entonces, pues bueno Vale Acabo de escuchar unos disparos ahí wey Wey, y es que por qué no me dejan un ratito señores ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan un ratito solo? Vale, vale, vale Chavid, es que no puedes wey Chavid, es que debes de aprender muriendo wey Sí, ya lo sé, confí, ya lo sé, maldita sea Ay wey, por aquí no había un cofre, un pedo así wey Bueno, así como un subterráneo, un pedo así ¿No va? No, ya vi que no Ja, 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 ja Ya vi que no Ok, eh, ok, vale, vale, vale Ok, vamos acá arriba wey, porque creo que Sí, ya ven Solo espero que no me achicalen Vale Ok Oh, jo, 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 jo Ni pedo, voy a tener que soltar esta Agarrar esto, agarrar esto Ok, escucho disparos, maldita sea Escucho disparos, maldita sea Vale Concentration Concentration al mil What the fuck, what the fuck Ya lo vi Espera, espera Que escuché a alguien más ¡Oy! ¡Vale! ¡Vale! ¿Creen que lo pueda matar, chicos? ¡Vale! No sé a dónde se habrá ido ¡Ay, güey! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡No mames, güey! ¡La neta! ¡Ah! ¡Y hay otro ahí enfrente, güey! What the fuck, man ¡Wey! ¡No mames, güey! ¡Maldita sea, güey! ¿Por qué son tan oportunistas, güey? No lo puedo creer, señores ¡No puedo creerlo, señores! ¡Ahora ya no va a ser! ¡Ahora ya no va a ser Vegetta 777, güey! ¡Ahora van a ser todos los ID Ninja! ¡Ja, ja, ja! ¡Virgen Santísima! ¡Vale, chicos! ¡Vale! Parece que esa es nuestra oportunidad, señores Parece que esa es nuestra oportunidad Parece que esa es nuestra oportunidad De poder encontrar un carrito de golf, ¿eh? No sé, aquí Aquí lo presiento, güey Aquí, cabrón Aquí presiento, güey El carrito de golf, güey Aquí lo siento Aquí siento que vamos a encontrar Un carrito de golf, güey No sé por qué, señores No sé por qué ¡Oh! 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 ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde la podremos poner? Pero no van a bajar Si la pongo hasta allá arriba, güey ¿O sí? ¿O qué? ¡O qué? ¡Je, je, je! ¡Tenemos carrito de golf! ¡Tenemos carrito de golf! ¡Pero no tenemos más armas! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡El Xavi lleva a la delantera! ¡El Xavi lleva a la delantera! ¡No se quiere dejar rebasar por nadie! ¡No se quiere dejar rebasar por nadie! ¡Wiii! ¡Parece que vamos a llegar a la meta! ¡Y vamos a ser los primeros lugares en llegar a la meta, señores! ¡Y esto pasa cuando estás tú solito nada más en una zona sola! ¡Oh! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿Pero qué estoy viendo ahí? ¡Y toman armas y ahora sí! ¡Agarra la delantera el pinche Xavi! ¡Agarrelo, señores, que llevamos prisa! ¡Vámonos! ¡Vámonos con todo, señores! ¡Parece que vamos a llegar a lo que es la meta! ¡El Xavi lleva a la delantera! ¡Nadie lo puede atrapar! ¡Tenemos el nitro! ¡A huevo, güey! ¡Me dicen el pinche Xavi Toretto! ¡A huevo! ¡Somos Toretto, Xavi! ¡Chavi Toretto! ¡Como me quieran llamar! ¡Llevamos la delantera! ¡Parece que nadie lo va a alcanzar! ¡Parece que estoy viendo lo que es la meta! ¡Estoy viendo algún enemigo de ahí de aquel lado! ¡Y la verdad es que no me quiero arriesgar a morir todavía! Así es de que, pues, espérate, güey. Mejor nos esperamos, ¿no, carna? ¡El Xavi de en el carro! ¡Vamos muy contentos! ¡Porque tengo carro! ¡Y soy muy guapo! ¡A huevo, güey! ¡No mames, güey! ¡Vámonos, vámonos, güey! ¡Vamos de paseo! ¡Que se maten ellos! ¡Ya voy por unas, nenas! ¡Para que me hagan unas chaquetas! ¡A huevo, güey! ¡Hasta rimó, cabrón! ¡No mames! ¡Vale, vale, vale! ¡Vámonos por acá! ¡No, güey! ¡Pera! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Chavi de aclarar un aterrizaje! ¡Distancia de 8 metros! ¡No mames, güey! ¡Uuuu! ¡Oh, ya lo vi, güey! ¡Ya lo vi, güey! ¡Wow! ¿Es en serio, cabrón? ¡No! ¡Puede ser! Bueno, pero la verdad disfrutamos, disfrutamos el paseo, güey. La verdad es que disfrutamos el paseo en el carrito de golf, chicos. Y pues bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, señores. Hasta aquí lo vamos a dejar. La verdad creo que me la pasé genial, güey. No maté a nadie, yo lo sé. Yo lo sé, señores. No maté a nadie. Pero pues bueno, nos pasamos un momento divertido en el carrito de golf, güey. La verdad, güey. ¡A la madre, güey! Entonces creo que lo pasamos divertido en el carrito de golf. Espero que les haya gustado, chicos. Y si fue así, ya saben, regálame lo que es un super like, señores. Regálame lo que es un super like. Y pues bueno, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Para que, pues bueno, te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo gameplay, ya sea bien de Fortnite. Y pues como siempre les comento, en este canal vas a encontrar variedad de juegos. Tanto juegos de paga, juegos gratis, para todas las plataformas. ¿De acuerdo? Y de todos los estilos. Llámese Shutter, MMO, güey. Llámese de aventura, de lo que sea. De mundo abierto, de sobrevivencia. No me importa, güey. Aquí vas a encontrar variedad de juegos, señores. Yo me despido y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, les mando. Besos en su pinche, nalga derecha. Yo soy el Chavis. Y hasta la próxima, confi. Y recuerda seguirme en mi página de Facebook. Y en mi canal de Twitch, que están aquí abajo en la descripción del video. Ya que en el canal de Twitch estaremos haciendo constantemente. Y ahí se habían algunos directos. Muy bien. Así de que nos vemos, nalguitas de bebé. Que les gusta ver como me matan. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. No mames, güey. Nunca puedo sacar una buena partida de pinche Fortnite, güey. No mames. 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 Gracias por ver el video.